Un poquito de dormir, siempre pensando que no estás aquí Siempre cuatro paredes llorando, como león en la cama tapada Dos segundos más no llamo bien, de mis odiando por la presencia No me podes tener tanto orgullo, si mi amor debe ser solo tuyo Madre y viola, un brillo de amarillo, me siento en el tema de tu odio Madre y viola, un brillo de heredas, yo no lo siento como el encerrante Madre y viola, una grima lumbia Madre y viola, una grima lumbia Madre y viola, una grima lumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!